... Buenas noches amigos, bienvenidos a este programa de Contragolpe el día de hoy. Este servidor Boris Castellanos estará en sustitución de nuestra compañera Vanessa Davis, quien se encuentra atendiendo importantes e impostergables compromisos profesionales. Y comenzamos nuestro programa del día de hoy analizando un tema que sin duda alguna es noticia. El Banco Central de Venezuela no ha anunciado 0,8% de inflación se ha registrado en el último mes en nuestro país. ¿Y por qué esta cifra es relevante? Pues porque es la inflación más baja que se ha registrado en los últimos seis años y la segunda más baja en más de dos décadas en Venezuela. ¿A qué obedece esto? ¿Estamos frente a un hecho fortuito o ante una tendencia? ¿Qué podemos esperar en cuanto al comportamiento inflacionario para el año 2012? Pues bien, eso nos lo va a responder nuestro invitado del día de hoy, Jorge Jordani, quien muy amablemente ha atendido nuestra invitación para ilustrar a todo el país que lo que ha sido este logro, como lo es, una inflación de 0,8%. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Jorge. Un placer estar acá en el programa de Contragolpe. Fíjate, ya venimos observando en lo que es la tasa de inflación mensual. Fíjate tú que estábamos en un pico de 2.2 en octubre y ya tenemos un escalón, dos, tres, cuatro, cinco escalones descendiendo desde un promedio de 2.2 a 0,8%. Y es importante porque estos 0,9 y estos 0,8 sustituyen al 1.4 que teníamos en marzo y en abril del año pasado. Entonces, la tendencia se veía acá y eso se refleja no solamente en el mes de abril sino lo que es el acumulado del año. O sea, desde enero hasta abril tenemos 4.4. Fíjate, aquí tenemos por ejemplo lo que es la comparación con lo que ocurrió en años anteriores. O sea, el 2.7, 4.5, 6 y 7.5 era el acumulado para el 2011. 11.3 para el 2010 y 6.7. O sea que esta cifra de 4.4 que incluye los cuatro primeros, o sea, el cuatrimestre de este año es inferior a lo que teníamos en los años anteriores. La meta presupuestaria, nosotros estimábamos una inflación entre el 20 y el 22% y la podemos ver acá en lo que es la tasa anualizada. O sea, que es desde abril del año pasado hasta abril de este año. Y fíjate que aquí también hay una tendencia que desciende de 27.6, 26, 25, 24, o sea que es el quinto escalón 23.8. O sea que en ese sentido estamos orientados a cumplir la meta entre el 20 y el 22% anualizado. La pregunta que se deben estar haciendo nuestros televidentes, ¿por qué? Fíjate, lo podemos ver acá. El Banco Central mide todos estos sectores que están aquí, son 13 sectores. Y el que más peso tiene, fíjate tú, son los alimentos y bebidas no alcohólicas, 37, casi 37%. Y los restaurantes y hoteles que tienen parte también de alimentos, 10.52. Si nosotros sumamos esto, casi son 47, 48, la mitad, prácticamente la mitad. Y esto, si bien el Banco Central mide casi 370 mil bienes y servicios, está concentrada la inflación en unos 40 productos. Esto lo ha venido diciendo el profesor Nelson Merentes de hace mucho tiempo. Y sobre todo las hortalizas que son estacionalizadas. Aquí, por ejemplo, los venezolanos estamos acostumbrados a consumir eso fresco. Cuando en otros países, cuando no es la temporada, tú lo tienes ya con un proceso industrial y lo puedes aprovechar. Entonces, sigue siendo la alimentación casi la mitad del peso. Bueno, el componente es restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas. El promedio que teníamos en marzo era 0.9 y el día de abril fue 0.8, o sea, fue una décima menos. Y aquí tenemos algunos valores que están por encima de la media. Estos dos que están acá, transporte y alquiler de vivienda. Pero fíjate que hay otros que están por debajo de la media, comunicaciones, servicios de vivienda, vestidos y calzados. Claro, que tienen un peso un tanto menor. Y hay unos inclusive que son bienes y servicios diversos. Que 7.3 tuvo un decrecimiento la tasa de inflación y así el equipamiento del hogar. Y aquí hay una influencia notoria, por ejemplo, de lo que es mi casa bien equipada. Porque son todos, aquí están incluidos todos esos componentes. Pero entonces lo que siempre ponemos mayor atención es al rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas que aquí subió por encima de la media. Y que por supuesto tuvo una incidencia. Aquí están, por ejemplo, los que se aceleraron. Estos cuatro conceptos, bebidas alcohólicas y tabacos, esparcimiento y cultura, servicios de educación, que generalmente tienen un componente estacional. Y las bebidas y alcohólicas, que era de 0.5 a 1.2. Entonces, en esta tendencia, si nosotros vemos la tendencia ya en términos anualizados, nos estamos aproximando a la meta de los entre 20 y 22, que era lo que estaba supuesto. Pero lo que creo es que debemos observar lo que va a pasar más adelante. Fíjate que en los próximos meses, lo que corresponde al año pasado, 2.5, 2.7 y 2, si nosotros mantenemos esta tendencia alrededor de 1, esta es la tasa constante por acá, todo esto vamos como a disminuir, a cambiar los valores que se encuentran acá, quitando esto. Y es posible entonces que esa tendencia siga disminuyendo. Nadie lo duda hoy en día. La inflación es el principal enemigo del ingreso de los trabajadores. Se puede aumentar mucho el ingreso de los trabajadores, pero si la inflación está alta, eso carcome el poder adquisitivo de la población. Durante mucho tiempo se ha dicho que Venezuela posee una inflación de carácter estructural, más allá de situaciones eventuales. Se trata de la misma conformación del aparato económico, el que provoca esta inflación. Sin embargo, al ver su lámina, en este momento podemos ver 2.2, 1.8, 1.5, 1.1, 0.9 y 0.8. ¿Estamos frente a una tendencia que está comenzando a cambiar esas causas estructurales o estamos frente a un elemento estadístico fortuito? Fíjate, vamos a ver este gráfico, que es un gráfico ya desde 1988, o sea que aquí son 12, casi 25 años, un cuarto de siglo. En el periodo del presidente Carlos Andrés Pérez II, aquí, fíjate, un pico de un 81% en este año, 1989 y aquí durante el periodo del doctor Caldera, más del 100%. Nosotros logramos a principios de gobierno casi romper la barrera del 10%. Luego vinieron el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, volvimos a bajar casi al 14% y se ha mantenido alrededor del 23, 24% en un promedio, si los comparamos con los promedios de los periodos anteriores, de 22.3% del presidente Chávez, casi 60% del doctor Caldera y 45%. O sea que este fenómeno es un fenómeno muy duro de vencer, o sea, no es un fenómeno coyuntural, sino que tiene ya muchísimos años establecidos en el caso venezolano. Aquí tenemos la serie, claro, primero se medía solamente en el área metropolitana, luego en el área metropolitana de Caracas y ahora lo estamos midiendo en una cantidad de ciudades diferentes. Aquí tengo un gráfico, pues fíjate que este 0.8% afecta en cuanto a las diferentes ciudades. Por ejemplo, el caso de Maturín en abril fue 0.5%, mucho menos que esto. Aquí estamos hablando, por supuesto, de un promedio y de ciertos pesos, porque esto lo mide el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central. Entonces, además de los diferentes sectores, ya lo podemos medir en diferentes ciudades, porque antes se medía solamente en el área metropolitana de Caracas, después en el área metropolitana de Maracaibo y luego ahora se mide mucho más. O sea que la medida tiene un contenido estadístico y muestral mucho mayor. Ahora, lo importante, lo que tú mencionabas ahorita, aparte de este 0.6% en el año 2006, o sea que prácticamente, fíjate que tienes que ir muy atrás para tener un abril con un 0.8%. Aquí estamos, tendremos que irnos a 1986, son 14, 26 años para tener el segundo mejor resultado en términos de abril. Ahora, claro, esto es una lucha que no termina ahorita, sino que tenemos que, sobre todo en estos meses que vienen, combatir la inflación. Pues fíjate, el venezolano en este momento tiene servicios de salud, servicios de vivienda, servicios educativos gratuitos. ¿Y qué hace el consumo del venezolano? Bueno, la alimentación, por supuesto. Y entonces, ¿cómo enfrentarnos a este nuevo ciclo de inflación que está en una tasa de alrededor del 2.5, 2.6? Y si nosotros logramos combatir en estos próximos meses, teniendo que ya la tasa constante es de 1.1 en estos cuatro primeros meses, podemos disminuirla sustancialmente y llegar a la meta que estaba prevista entre 20 y 22. La teoría económica establece que cuando existe una masa de dinero circulante fuerte en la economía, esto tiende a recalentar la economía e impulsar el índice inflacionario. Sin embargo, esta reducción que usted ha señalado de estos últimos meses ocurre en un escenario bastante particular, ya que el Estado venezolano mantiene una fuerte presencia económica en el aparato nacional, por decirlo de alguna manera. Está la misión Madres del Barrio, la misión Vivienda Venezuela, que ha impulsado de forma exponencial la demanda de material de construcción, la misión en amor mayor, el incremento salarial que se ha venido anunciando en el año pasado y este mismo año. Y que va a hacerse la pregunta, no es una especie de paradoja, que se inyecte tantos recursos a la economía, pero a la vez se logre bajar el índice inflacionario. Y eso tiene que contribuir por la vía de la oferta, el aumentar la producción agrícola, que es la gran misión agro-venezuela. Allí no hay duda que los incentivos que se dan en términos de la vialidad agrícola, de la tecnología, de los sistemas de riego, del crédito, por ejemplo, ya dentro de pocos días vamos a tener lo que es el fondo Zamora, que son los 7 mil millones de bolívares que van a ser sometidos a unos bonos especiales. Ya nosotros cumplimos con todos los requisitos. Hoy precisamente salió el anuncio y la semana que viene ya comenzaremos a emitir eso, para que eso se dedique fundamentalmente a algunos proyectos especiales, que por supuesto están respaldados por el propio Fonden, ya que estamos hablando de Expo Fonden, la segunda feria, y lo que es también el petróleo de Venezuela. O sea, con estos 10 mil millones de bolívares se va a incentivar todavía mucho más el crédito, para que además del crédito, las inversiones en vialidad rural, en tecnología, en los sistemas de riego permitan que aumente la producción. Y ahí es que tenemos, esa es la manera de combatir la demanda creciente que tenemos, sobre todo en los alimentos que pesta casi el 50% del índice nacional de precios. Hagamos un ejercicio de imaginación. Jorge Giordani sale del Palacio de Miraflores y va a las Torres del Silencio a tomarse un café. Llega a la cafetería y se consigue a un señor que le dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge, ¿a qué nivel tú crees que va a llegar la inflación en el año 2012? ¿Qué le respondería Jorge a ese venezolano? Bueno, fíjate, lo que tenemos en el presupuesto está entre 20 y 22. Si nosotros logramos combatir esta subida, esta pequeña loma que tenemos acá, esa meta la podemos alcanzar. Pero es un trabajo que, o sea, a pesar de que hemos comenzado estos primeros cuatro meses del año de una manera superior a la que teníamos los años anteriores, aquí lo podremos ver acá. O sea, en la comparación, en cuatro meses la inflación o la tasa de inflación acumulada es 4.4. Fíjate que es mucho menor que los años anteriores. Por ejemplo, aquí estaba en 6.7 y llegamos a 25. O sea, con este 4.4 es posible que en los próximos cuatro trimestres, o sea, ya podamos tener el 20 entre 22. Por supuesto que eso no es suficiente, no es satisfactorio. Tenemos que ir a un solo dígito. Y yo creo que en parte lo hemos logrado, casi lo logramos nosotros en el gráfico que te estaba mostrando antes. Fíjate tú que en el primer año nosotros logramos romper las expectativas de un 20% y bajar al 12. Ya estábamos casi en un dígito. Luego vino lo que pasó, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, subió casi a 30, volvimos a bajar y casi llegó a 14. Entonces, esa es una tendencia que tenemos que recorrer en los próximos años. De un día para otro no se va a lograr, pero hay que hacerlo, vamos a decir, obviopáticamente, poco a poco y de manera progresiva como lo estamos viendo en esta tendencia. Ministro, se me olvidó decirle, en este mismo ejercicio imaginario, el ciudadano le pregunta a usted, Jorge, ¿cuándo llegaremos a la inflación de un solo dígito? Bueno, yo creo que si sigue esta tendencia en dos o tres años es posible hacerlo. O sea, pero para ello tenemos necesariamente que aumentar la producción agrícola. Ves como ese componente de casi el 50% es el factor que más influye, porque hay otros sectores que tienen un peso relativamente menor. Fíjate, aquí está, ¿no? Por ejemplo, el transporte, 11.82. Aquí tenemos que mejorar los sistemas de transporte. No solamente en las grandes ciudades, sino en las ciudades pequeñas. Entonces, estos son los tres factores. Casi 11 de los restaurantes y hoteles, casi 37 de alimentos y el tercero es transporte. Si nosotros tenemos una posibilidad de afectar estos tres sectores, estamos casi llegando al 60% entre los tres. Luego hay pesos relativos mucho menores. Por ejemplo, el caso de las viviendas, 5.77. Y fíjate, por ejemplo, el servicio de la vivienda es 1.1. Entonces, hay una distribución en estos 13 sectores que mide, pero está concentrado el mayor peso en estos tres que está acá. Si nosotros atacamos estos tres elementos, y aquí no solamente influye el gobierno nacional, que son también las tarifas del transporte urbano y transporte interurbano. Entonces, hay que ver cómo aumenta esto para que sus servicios tengan una cierta rentabilidad. Entonces, si atacamos estos tres, y nosotros estamos fundamentalmente concentrados en la parte de alimentación y la producción agroalimentaria, yo creo que esa tendencia puede ser lograda en dos, tres años, si la mantenemos y a final de año logramos ese 20, entre 20 y 22%. La guerra contra la especulación y el acaparamiento. Indepave y la superintendencia de Costos y Precios Justos han estado librando en estos últimos meses una batalla sin cuartel contra las malas prácticas de algunos empresarios que acaparan, que remarcan, que especulan, y que cuando escuchan que hay aumento de salario mínimo, hacen lo posible y lo imposible por elevar los costos de todo, con tal de incrementar sus ganancias. ¿Cómo está incidiendo la guerra contra la especulación en ese 0,8% que se logró este mes? Fíjate, en esos 19 productos que ya están bajo la supervisión de esta entidad, nosotros esta mañana estábamos en el directorio del Banco Central y ya hay unas ciertas mediciones en términos de las consecuencias que han tenido estas medidas respecto a eso y ha disminuido un poco menos del 1%, o sea, 0,6, 0,7% ha sido la influencia directa de ese trabajo, que hay que continuarlo, porque en la inflación no solamente tiene que actuar el gobierno, tiene que actuar los consumidores, tiene que actuar el sector privado, que tenga ganancias que pueden ser entre el 10, 12, 13% como normales, pero evidentemente que hay que combatir el acaparamiento y la especulación que tiene un efecto, pero no es la única razón. Como veíamos, la inflación en Venezuela tiene un alto componente inercial, o sea, esto que está acá, o sea, arrastrar este componente inercial de más de casi 20 años significa que está todavía pesando sobre la estructura. La inflación es un fenómeno estructural, no es un fenómeno coyuntural como lo hemos visto en el caso venezolano. Entonces tenemos que ir poco a poco disminuyéndolo. Aquí no vamos a aplicar ninguna terapia de shock que termine con el consumo, porque además la política incluyente del presidente Chávez ha sido lo social. Ahí fíjate, se han invertido más de 500 mil millones de dólares desde el 2 de febrero cuando comenzó este gobierno. Y eso por supuesto que mejorando la situación de la salud del venezolano, de la educación del venezolano y ahora de la vivienda, en el sentido de poder tener acceso a las familias de menores ingresos, eso no hay duda que permite tener un ingreso que va destinado a qué otro rubro, a la alimentación, no hay duda. Este primero de mayo fue muy ilustrativo. ¿Y por qué digo que el primero de mayo fue muy ilustrativo? Porque permitió establecer diferencias y permitió establecer comparaciones. Si uno ve América Latina y ve Europa, pareciera que estuvieran en planetas distintos. En un lugar las protestas son explosivas. El desempleo y los indicadores sociales están en caída libre. Y en otra región se ha logrado recuperar el ingreso, la calidad de vida y el aparato económico no muestra mayores afectaciones. Desde el punto de vista político y económico, ¿qué está pasando entre estos dos ejemplos que nos sirven para establecer esta comparación? Fíjate, la crisis del capitalismo no es coyuntural. Y la crisis es más profunda en el sentido de la lógica del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lógica del capital, que viene antes del propio capitalismo, tiene 400, 500 años, este tipo de metabolismo, donde es la ganancia del capitalista individual, ahora se está viendo que están afectando todos los sistemas de salud, de educación y hasta el empleo. En el caso español, por ejemplo, estamos llegando casi que uno de cada cuatro está desempleado. Y en los jóvenes casi el 40%. Mientras que en el caso venezolano, con una política social incluyente, que ha sido permanente y obstinadamente sostenida por el presidente Chávez, desde el 2 de febrero de 1999, ha permitido que estos 500 mil millones de dólares no solamente van a repercutir en la elevación de la calidad de vida del venezolano, sino también en la productividad, porque quien tenga mejores condiciones de salud, quien tenga mayor nivel educativo, y ya son 10 años que el que estaba en primaria está en secundaria, el que está en secundaria ya tiene un grado universitario, no hay duda que aumenta la productividad. Y eso va a influenciar, como lo vamos a ver en el producto. Nosotros estimamos que para este año, Bori, el crecimiento va a ser alrededor del 5%. Al principio nadie lo creía. Y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional lo reconoce que vamos a crecer más del 4%, una de las economías que va a crecer. Porque es que Venezuela creció durante 22 trimestres sucesivos, casi a una tasa del 10%. Y eso tiene que ver, tiene un sustrato social. No solamente es el nivel de inversión, y ahí está Fonden, lo decíamos en la exposición ayer, que contribuye casi con 12 mil millones de dólares al año para impulsar 411 proyectos. Entonces, la formación bruta de capital nos permite crecer a un 5, un 6%. Pero adicionalmente, si la productividad del venezolano, porque mejoran sus condiciones de salud, mejoran sus condiciones educativas por el nivel alcanzado, y además tiene una vivienda digna, como lo estamos haciendo ahora con las grandes misiones, eso no hay duda que va a permitir que el desempleo baje, 6, 7, 8%, y a finales del año casi llega al 6%, mientras en contraste todos los sistemas de seguridad social y del bienestar en Europa, miren lo que está ocurriendo en Grecia, en Italia, en España, en la misma Francia, en Portugal, en Inglaterra, donde en vez de celebrar allá el primero de mayo, lo que hacen es entristecerse los ciudadanos y los trabajadores, y mira la imponente manifestación que tuvimos los caraqueños el primero de mayo, para no decir la otra manifestación que creo que no llegó ni siquiera a 10 veces lo que era la manifestación de alegría, de apoyo al gobierno, porque es un gobierno que tiene una política social incluyente, y sobre eso, en el próximo plan 2013-2019, tenemos que no solamente mantener esa calidad de vida, sino tener una gran inversión. Yo estimo, amigo Boris, que en el próximo periodo nosotros vamos a requerir, con una tasa de crecimiento del 5-6% durante los 6 años, y eso es posible que la economía lo tenga, más o menos unos 500 o 600 mil millones de dólares de inversión, y para eso necesitamos instrumentos, no solamente como el Fonden, el Fondo Chino, sino los recursos que vienen de la empresa petrolera que van a ser para aquella famosa frase de sembrar el petróleo. Inversión social, inversión e infraestructura, Venezuela versus América Latina, ¿cómo estamos nosotros en la región? En términos de lo social, Venezuela es el país que tiene la distribución menos, más equitativa del ingreso medida a través del índice de Gini, el coeficiente de Gini, pero disminuimos los niveles de pobreza, cumplimos con las metas del milenio, y ahora con las grandes metas sociales, con las grandes misiones sociales, tratamos de perforar algo que es bien complejo, que es los niveles de pobreza relativa y extrema. Entonces, en esa misma medida, que se mantenga una política social, como se ha mantenido hasta ahora, y se haga una gran inversión en infraestructura para modernizar los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los trenes, o sea, todos los sistemas de transporte público masivos en las ciudades, pero también los trenes del eje norte llanero, eso permitirá, no hay duda, aumentar también la productividad de las inversiones, que no solamente van a ser del sector público, sino también del sector privado. Última pregunta en el programa Contragolpe de la noche del día de hoy. Para Jorge Giordani, ¿quién es el enemigo a vencer en el área de su competencia, en el área económica? Fíjate, no hay duda que ya la economía empezó a crecer, que el desempleo está en unos niveles que puede disminuir todavía, ahí tenemos la gran misión también, saber y trabajo. Entonces, el enemigo es la inflación, y ese problema, uno de los diablos de la economía, es lo que estamos insistiendo para bajarlo por debajo del 20%, y luego ir a una tendencia al 15%, y luego al 10%. No hay duda que ese es un elemento fundamental, pero más importante que eso es el nivel de vida. Fíjate tú que el sueldo mínimo creció a una tasa del 15%, el primero de mayo, y el 15% el primero de septiembre, que es un poco más del 30%. Entonces, mientras se mantengan las condiciones de vida, de mejoramiento de vida de los venezolanos, no hay duda que sobre eso podremos construir una nueva infraestructura y una producción muy diferente a la que tenemos actualmente. Bien, ustedes lo escucharon. Jorge Giordani, que muy amablemente ha compartido la noche del día de hoy, esta buena noticia para todos los venezolanos, una inflación del 0,8%, la inflación más baja en los últimos 6 años, y la segunda más baja en más de 25 años. ¿Cómo se logró eso? Nos lo ha explicado nuestro invitado.